¿Qué te dolió eso, papá? ¿En qué te dió? Que encuentren una mirilla del p***o y punto rojo. Que aleja a tus hijos. Hey, verga, eso es un palazo, no es la misma, pinche p***o. Me dicen la cabeza, pinche p***o. Uy, wey, muy mal, muy mal lugar, wey, muy mal lugar. Corre, 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 ahí va por ti, va por ti, va por ti. Me lo maté. Lo lograré, lo lograré, lo lograré, lo lograré. No, voy a comprar un bloqueador de llamadas, vale 500 pesos. P***a. Ahí está. ¿De dónde estaba, wey? Vale 500 pesos. P***a. se.. No tengo retraso. Mental? ¿Dónde está? Estaban adentro de la casa La madre Me dice tú, hijo de perra No creí que te iba a dar Siempre dices la misma No creí que te iba a dar Otra vez me dice Abajo o arriba del puente Gracias por avisarme, hijos de su puta madre Casi me mata Acá está Aca está, va a matar, va a matar Mátalo, mátalo Mátalo, güey, que pedo Mátalo, hijo de tu puta madre Chicos, a tu madre Ego en pol, güey Está por ahí en el agua Un tiro, pol Un puto tiro, güey Ojalá te maten por la verga Para irme a dormir, güey ¿Qué dicen de gritar? ¡Muélenme, porra! ¡Muélenme, porra! ¡Muélenme, porra! ¡Muélenme, porra! ¡Muélenme, porra! ¡Muélenme, porra! Como no has visto el meme de Cuando estás en el hospital Y creías que estabas mejorando Pedí al doctor Que llegó el lado Avenger favorito Cuando te tienen una muy buena noticia Y llega Bad Bunny a visitarte ¿Qué es lo que? Cayó gente ahí, güey ¿Y qué pinche culón, güey? Yo acabo de caer Vamos a matar No, chingón Voy a matar a un mochilazo Ahí va por ti el otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puñetazos? ¿Ah? ¿Puñetazos? ¡Nimoca! ¡Qué pendejo! ¡Nimoca! ¿Qué? Si no tenía arma, hijo de tu puta madre Un puñetón Ajá Ya Mante a uno ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, pendejo! ¡Qué pedo! Buena Ya, mato ¡Perdida para que no se divierta el hijo de su perra madre! Por favor, bebé, ¿puedes decir que eres una vaca? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Puedes decir eso? Ahora ponte piras de allá ¡Otra vez! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Aquí! Lo siento amigo Salí una pinche Vector con 13 guardias Cargador Ahí ya lo vi gente en 110 Aguanta, te apunta ¿Dónde está el otro? Atrás de la piedra Atrás de mi 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 Cuidado que no te mate Que no te mate Bueno No hay pedo Otra Está bien wey Al agua que me voy a aventar el agua ¿Puedo matarse? Sí Me tumbó ¿Cómo está ese wey? Ya está hasta la quinta verga Se fue ya se fue ya se panique Se panique por el gunfight Se está pegando con otro vato ¿Por qué puedes correr? Están aquí en las casas Están aquí en las casas Son dos Ya lo maté los dos Ay wey 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 De allá de allá de ochenta 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 Hey teammates Where we going? Go 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 No You fucking rasque They said they were two very good Granada 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 I'm sorry You guys need espresso or cinemags for some machine gun The two yeah Uh huh Where are you? You need more cinemags wey? Uh huh Here Yeah Thank you Thank you You need a grip? Yeah 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 Oops There you go It's all right there I don't have anything else It was mine Thank you Oh 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 They are here They are here There, up, 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 up the floor lo hicieron que la quiero que yo me reventé sus nalgas pero eh? te dolió eso papam que te di se encuentran una mirilla del punto rojo Hey verga, eso es un balazo, no es la misma pinche pendejo ¿Por qué traes zapatillas? Es que eres maricón de mierda No mames wey, estaba en puto semi-automático, ocupo que llegues aquí rápido Come here motherfucker, come here bitch Ya la miré con su patrilla, esos putes Ya sé dónde está Cuídate, cuídate Está arriba ¿Arriba de dónde? Calm down motherfucker, calm down you fucking little bitch Me dio con una pinche granada Está aquí en la ventana No tengo munición, no tengo munición ya Reviveme Ya me mataron A ver, revivele Fíjate que está conmigo, está conmigo Ya wey, mames wey pinche perrero de raza wey A ver, no me asusté, voy a morirme en esto Ah, ok, ok Con la mirapu Se quedó cargando Bien pendejoto pues Una combinación entre pendejo y joto Calapa, Puebla Calapa, Puebla Ahí está ya, voy por él Ay 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 No mames wey Le metí todas las balas en su puto culo wey No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey Eso, eso cabrón Eso eres una verga ¿Por qué vales tanta verga? Estoy por matar a mi amigo, hijo de perra ¿Qué? Esa pluma lata Pero un pinche chino me está pegando aquí pues Están arriba Hasta la montaña, en las casas No, en las casas, ahí en medio En 3.20 Ay, ay, ya miré Ay wey, me dio No wey Pendejo Wey, en cuanto lo mire Me trozo wey Así, ya lo vi Ya dejé uno yo creo No wey No wey Ya, roba alguien arma No te metas ahí Ah, su puta madre, corre Eso wey Me abriste la puerta esa Para que llegue más rápido A mi verdad Gracias wey Gracias wey Salió por la puta puerta que tú abriste Pinche pendejo Se ve bien joto Que cuando agarra cosas Veo mis zapatillas A la verga Así te escuchas, pato Pato, pelorro ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás bien pendejo o qué? No ¿Para qué haces eso? Nada más, estaba mandando en watts Se me olvidó que activó el micrófono La verga, estás bien pendejo Me metan el pito ¡Chinga tu madre! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ven por mí, ven por mí, ven por mí ¿Cómo estás? Acá, acá, acá ¡Puerte, puerte! ¿Cómo estás wey? No, ya están atrás de mí Quitate, 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 quitate ¡Joder! ¡Qué maldito! ¡Ay wey, Skrill! ¡Ábreme la puerta! Pásale, pásale, pásale ¡Puerte! ¡Ay, te estoy metiendo la mano en el puro pinche asterisco, pues! ¡Suscríbete!